¿De dónde es el burro? ¿Y de la misma edad? Abel, ¿de dónde es el señor Petro? El animal es de Cerete Tú le dices a la gente que eres de Zapo Muerto Zapo Muerto, cordo Yo lo inventé Pero cuéntame, ¿cuál es la razón de ese nombre del pueblo? ¿Zapo Muerto? No, no invento, invento bromas mías De la gente, para hacer bromas es burro Se queda ahí al lado de tumba la gorra No, pero se pasa Yo me imagino que ustedes los cordobeses Tienen una característica muy especial Tienen primero esa creatividad para crear nombres Para descifrar, para definir, para proyectar paisajes Por ejemplo, si a ti tocara manejar ahora en medio de tu fantasía un paisaje ¿Qué paisaje de este país se te viene a tu mente? Bueno, son tantos, Colombia es tan extenso y tiene tanto para ver los paisajes de acá, del Atlántico, Barranquilla, donde está el río, Magdalena, el puente Hay tantas cosas Bogotá, el salto del Tequendama Bueno, hay muchísimos, muchísimos La verdad que es un país muy lindo No porque burro sea de acá De Zapo Muerto De Zapo Muerto Hay una cubana que tiene un pueblo inventado por ella que se llama Pollo Manso No sé si lo has visto ¿Cómo que se llama ella? La Peluga De un pueblo que se llama Pollo Manso Magdalena Magdalena La Peluga De Pollo Manso, ¿tú te acuerdas? Sí, que tiene pelo por todas partes Tiene pelo por todas partes Magdalena La Peluga, sí Bueno Así es Bueno, burro Bueno, yo no te voy a decir O sea, me cuesta trabajo decirle burro Bueno, donkey Donkey, donkey Como así No, mire, la gente me pregunta ¿Por qué lo de burro mucho? Digo, que allá en Córdoba En el barrio Beno Donde el animal se crió Ahí estaban todos los burros del mundo Y entonces había uno Que le habían cortado las orejas y el rabo No sería por bueno Que se metan a comerse las sembradas Los sembrados Y le cortan a la gente Se venga con eso Estaba yo como de ocho, diez años Y ese burro andaba todo el día detrás de las burras ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí va el burro mocho! Gritaban ¡Es burro mocho! Y yo le decía a los pelados ¿Qué hay burro mocho? ¿Qué hay burro mocha? Me colocaron el apodo Hay un hecho que nunca podemos evadir A la hora de hablar con el burro mocho Y eso, su gran pasión A través de la historia de él Por todo lo que Inspiró en su música Porque el caso tuyo Tu romance Que eso fue cierto Tu romance con Claudia de Colombia Fue verdad No fue mamá de regallo Con la burra mocha Y su pugilato musical con ella Sí, fue el burro quien la puso a grabar Y entonces Oigan esto La conocí en el club del clan En ese momento estaba de moda el burro El burro estaba cuatro veces de moda Lo primero que el animal graba Cabeza de H Echame para el salto La puya malera La interesada playa Etcétera Viene la segunda etapa Pepe Cáceres La cinta verde La gallina java La luna y el toro Azucena Etcétera La tercera etapa La reina de las cruces Que se lo hice a Claudia Porque me pegó una despreciada muy grande Entonces me fui al salto De este que andaba a tirarme Me quité la ropa Para que la muerte fuera más espectacular Pero no me tiré Porque estaba muy alto Oigan No, pero vamos a manejar Algunas intimidades aquí ya en serio Cuando tú te pones el burro Como remoquete No me ponen el burro mucho Te pusieron el burro Yo no sé si fue que ese sobrenombre Generó de alguna manera cierta magia En la fantasía de alguna mujer en el interior Porque las mujeres en el interior Creen que uno es una manguera No me haga reír a las dos en punto Si, la gente cree que uno tiene una manguera ahí Para repartir agua para todo el mundo Entonces, no sé si evidentemente Ese comienzo de tu relación con Claudia de Colombia Tuvo que ver la curiosidad de pronto de Claudia Por saber si tú eras De la manguera Mira Oye, pero no te termines Le hago la canción a Claudia La reina de las cruces Por la reina de las cruces Casi que me tiro al salto Y enseguida Pero hágame la papaya Que quiero partirle en dos Y se viene ese poco delcito Lamento, náufrago Voy hacia ti El sapo Pim, piripi, pim, pim, pim Bueno, etcétera, etcétera Lo último ve Eñato 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 de las sonrisas permanentes ¿Tú piensas estar en estos menestres del arte? Bueno, mientras el burro esté joven y eso Porque la gente me pregunta Animal, ¿cuántos años tiene? Digo, 40 Y pienso quitarme tres Déjeme decirle que usted es un teso Usted es un personaje gigantesco para este mundo nuestro De la música Muchísimas gracias Viene aquí Estudio 5 horas todos los días Y la juventud con el burro Por lo que hago con R Quinto Hace mucho que estuve en los premios show Y ahí estaba toda la juventud con el burro Los rockeros Al medio conjunto de España Para que yo les haga un solo R Quinto A Tercios Pelados A mucha gente Entonces, burro, pues Tengo esa dicha de estar con los jóvenes Con los niños Con las personas mayores Con todo el mundo Y me siento muy complacido ¿Y de las mujeres? ¿Cómo está eso? ¿Eso ya paró? No, el animal El animal se cuida mucho Sí, la otra vez Me puse a pasear con una muchacha Se me olvidó llevarla a la casa Y la llevé como a los tres días No, pero no es para que se rían Y dijo la mamá Que no la recibía Que porque era una mercancía usada Y que burro Como te va a decir O sea, que todavía Todavía hay Y todavía hay fuego en el corazón Sí, sí Es burro Pero la verdad que me cuido mucho Te cuidas mucho Mucho de trasnocho De trago No fumo Vivo muy dedicado a los míos Viagra Ni nada de estos asuntos No, el burro no usa esas cosas Porque es un animal Que he hecho A toda prueba A toda prueba Exactamente Hasta el final De la jornada Gracias Al burro Moncho Como se le dice Cariñosamente Por su visita Es un honor Tenerlo aquí O sea, ya me puedo despedir Ya te puede despedir Te puedes quedar O te puedes despedir Sí, sí Ya me despido Espero que mi mamá Me esté escuchando En sapo muerto Mamá, estoy triunfando Mándeme para el pasaje Chao Ay 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 Ay